Este es tiempo de Merengue Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Me llame y paga cuando borracho, el logo no importa Ante ustedes, DJ Harry, la potencia musical Mis ojos ya no son los mismos, tu boca ya no besa igual Solo existe un abismo, que me hace tanto, tanto mal Cuando bailas con mi abraza, y solo sabes decirlo A todo lo que te propongo, a todo lo que digo yo Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover, sobre ti, sobre mi el amor Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo No quisiera correr, y gritar, para ahogar mi dolor Déjame besar tu boca, tus cabellos y tu piel Para que se vuelva, para que se vuelva loca Para que se vuelva loca, mi vida con tu gusto a mi piel Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover, y hoy comienza a llover Y hoy comienza a llover, sobre ti, sobre mi el amor Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Yo quisiera coger, y gritar, para ahogar mi dolor La maleta y la cama, preparando tu viaje Un billete de ira y en el alma dorado En tu cara de niña, si adivina el enfado Por más que te enojas, quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas, por un desengaño Por una aventura que ya te ha olvidado No quieres mirarte, no quieres hablar Orgullo eterno, te quieres contar Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta, todo nuestro pasado Lo puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si te parece muy caro El precio que ahora yo dejo pagar Deja todo en la cama y háblame sin vento Si yo te hiciera no te pido perdón Si te he traicionado No puede verdad No puede verdad El amor siempre acaba Y el momento no vale Si me dejas 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 no vale Dentro de una maleta, todo nuestro pasado Lo puedes llevar Si me dejas no vale 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 Dime que esto vale Decir te quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuestas, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Música 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 Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un videoclip En mis noches En mis noches yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé que es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh darling Querida Te quiero Oh darling Querida Te quiero Música Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un videoclip Me obligó DJ Harry Busca en un Youtube Como DJ Harry La potencia musical Si la ven por ahí díganle Que no he podido olvidarla Que no he podido olvidarla Que es la razón de mi vida Y no sé Que voy a hacer sin ella Y no sé Como podré olvidarla Sabes bien que te quiero mi amor No me hagas sufrir tanto Arráncame la vida Es mejor así Morir que están penando Es mejor así Morir que están llorando Arráncame 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 la vida mujer Arráncame Arráncame Porque no quiero vida sin ti Arráncame 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 la vida mujer Arráncame Arráncame Porque no quiero vida Ay 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 Oye como dicen Ay, ay Que me llamen vagabundo borracho y loco no importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Esta noche quiero beber Hasta morir Es que me duele el corazón Por la tensión de esa mujer Por eso tengo que tomar Para olvidar Ella se fue Me abandonó Y destrozó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Música 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 Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil hallarla Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Su boca pintada Del color más rojo Que la sangre mía Y destreinada Despidada Maltratada En una palabra Abandonada Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Música Música Que noches aquellas Que no volverán Música Antes de conocerla Solo amaba en silencio Y ella trajo Y ella trajo a mi vida El fuego en un beso Y así nos encontramos Amamos Soñamos Con la misma fuerza Que nos da la vida Y fuimos novios Amantes Ignorantes De que el cruel destino Nos separara Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Música Llévame contigo A donde tú quieras La potencia musical Demasiada romántica Ella es para mí ¿Qué más puedo pedirle a Dios? Que ella me quiera siempre así Demasiada romántica Ella es para mí Ay, no quisiera que cambie el dolor Es que la quiero tanto así Me acostumbraste tanto de amor A que te quiera mucho Siempre estarás en mi corazón Puedes estar segura Puedes estar segura Que siempre te hablaré Me quiero Me quiero Me quiero, me quiero, te quiero Vida mía Por todas esas cosas Que siento cada día Me gustas, te amo Con toda alegría Siempre te amaré Ay, yo te quiero Te quiero, me quiero Vida mía Con todas esas cosas Que siento cada día Me gustas, te amo Con toda alegría Siempre te amaré Demasiado romántica Ella es para mí Ay, no quisiera que cambie el dolor Es que la quiero tanto así Me acostumbraste tanto de amor A que te quiera mucho Siempre estarás en mi corazón Puedes estar segura Que siempre te hablaré Te quiero, me quiero, te quiero Vida mía Por todas esas cosas Que siento cada día Me gustas, te amo Con toda alegría Siempre te hablaré Ay, yo te quiero Te quiero, te quiero Vida mía Con todas esas cosas Que siento cada día Me gustas, te amo Con toda alegría Siempre te amaré Demasiado romántica Dame, 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 dame Dame, dame, dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame ¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intentes sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin verla así sea desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Sé que estás arrepentido y duere pero ya no eres nada en su vida Ella encontró por quién vivir y que la busques un absurdo No es fácil para mí por eso quiero hablarle Es preciso rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo si por dejar tus sueños dejó semina herida Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti que ya quiero tu amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti me busca otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Si yo le enseñe a amar su primer amor No sale de mi pensamiento Aún ella vive aquí dentro del corazón Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti que ya quiero tu amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti me busca otra ilusión El bajo es tu deber luchar para olvidar Así a quien ya no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó Y encontró amor en su camino No sé si por venganza o por rencor O porque tú no le convieres O tal vez fue que nunca perdonó Que tú le hirieras el cariño Dirán que tú gastías los amores Cuando lo eras todo en su mirada Yo sé que le falté Debo pagarle, pero que me perdoné Yo a ella la vi llorar amargas noches Cuando injustamente la cambiabas Yo estoy arrepentido Y quiero que ella me perdone Olvídala Yo no lo puedo hacer Necesito tenerla Ella es todo en mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me cause mil heridas Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti Que ella tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti De busca otra ilusión Muchachito Andando fuego, no se debe ver Y el chorito Y el chorito Y el chorito Y el chorito Todo всех Y el chorito Y el chorito S en la